Uno de los principales sectores afectados por la falta de electricidad es el comercio. En Petare, los vendedores de frutas, hortalizas y otros rubros narraron que han pasado días complejos ante la intermitencia eléctrica. Los puntos de ventas sin línea y ante la hiperinflación que sufre el país, el efectivo cada vez es insuficiente. No se vende nada y como podrás ver, la mercancía se pudre. Bueno, estamos vendiendo en efectivo, con puntos, depende de cómo estén las líneas. Porque las líneas se han caído mucho últimamente. Los apagones han generado contracción económica en el país. El diputado Ángel Alvarado, integrante de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, informó que el Producto Interno Bruto tendrá una caída mayor de lo estimado. Para el parlamentario, recuperar la economía venezolana requiere entre 60 hasta 80 mil millones de dólares. O hasta diciembre de 2018, la contracción económica desde que ha llegado Nicolás Maduro era de 54 puntos del PIB. Esa es riqueza que se ha destruido en Venezuela. Y mucha gente afirmaba que en este año 2019 eso podía profundizarse 30% más. O sea, eso podía llegar a 60, 66% aproximadamente. Pero producto de estos apagones, la implosión económica es muy superior a lo que todo el mundo había estimado. La presidenta de Consejo Comercio, María Carolina Uzcategui, dijo que, aunque la paralización del sector genera pérdidas, en este segundo apagón no fue tan significativa como la falla eléctrica que se generó el pasado 7 de marzo. Cada día de paralización del país puede oscilar entre 200 y 260 millones de dólares de pérdidas diarias. En esta ocasión podemos hablar de que el único día realmente de paralización total fue el martes. Ya el miércoles algunos comercios, algunas empresas en algunos lugares comenzaron a reactivarse. Por lo tanto, la evaluación de pérdidas va a ser un poco más complicada. Aunque el comercio no se vio tan afectado como en el primer apagón, algunos se vieron obligados a reducir el precio ante la pérdida de materia prima. La economía venezolana se ha agudizado en los últimos meses debido a las decisiones que se han tomado. El hecho de que el Banco Central haya decidido aumentar el encaje legal a 100% controla el precio del dólar paralelo, pero impide que naturales y jurídicos amplíen su cartera crediticia, lo que para el diputado Ángel Alvarado tiene un efecto contractivo en la economía que profundiza la crisis del comercio y la industria. Ante la inestabilidad en el servicio eléctrico, los comerciantes han decidido no abastecerse por completo de mercancía. La presidenta de Consejo de Comercio, María Carolina Euskategui, informó que aunque en algunos locales se ha cobrado en dólares, esto genera una complicación al momento de cancelar las obligaciones fiscales porque deben ser en moneda nacional. En Caracas, Venezuela, Mayker Iriarte Oliveros.